El Cielo 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 Presionando las palmas, activo los talones, presiono la pierna por pierna, observo qué movimiento necesito con mis pies. Y levanto suavemente la pierna izquierda, empujando, observando el movimiento de la cadera, sintiendo cómo la pierna encaja a la cadera. Talón bien activo, manos presionan, recuerdo, me cuesta flexionar la rodilla alineada, pero las manos tienen que estar haciendo más fuerza que el abdomen casi. Presiono, activo los dos talones, estiro el pein izquierdo, quiero tocar el cielo con el punto del dedo, no tiro la cabeza hacia la rodilla, espera el pello. Estiro el pein, estando el rodillo, estiro, flexiono, siento como si alguien empujara la pierna hacia el suelo y ayudara a que se encaje la cadera cada vez más. Detengo con el talón activo, el pie quieto y giro tres vueltas a un lado, a otro, tratando que no se me mueva la pierna. Movimiento suave, inconscientes, la rodilla siempre apiñada con la cadera, que no se me va a bajar el pecho, lo que baja y sube desde la rodilla al talón. Detengo, empujando con el talón al cielo y empiezo a bajar y subir la pierna sin llegar al piso, me cuesta, no bajo tanto. El talón siempre empuja, manos firmes presionando, trato de no regular, de ser conscientes de lo que ustedes sienten y de dónde viene el movimiento. Respiración Ushai, manos activos, próxima vez, llegué arriba, detengo el movimiento y agarro con las dos manos la pierna. De lo más arriba posible, la pierna de lo más estirada posible, calones siguen activos, estirada la pierna, paro, beso. Trabajo con la respiración, agarro con el pie. Trabajo con el pie. Flexiono rodilla en el pecho, con las dos manos desde arriba, la presión, nos relajo con el pie derecho, abro los ojos, frente a rodilla. El pie izquierdo está relajado, agarro el pie izquierdo con las dos manos y presiono. Quiero acercar rodilla en la frente y te agarran el glúteo. Aguanto fuerza con las manos para que eso pase. despego un milímetro pierna derecha al piso y estiro el peine bien estirado, siendo la fuerza del delirio y veo si puedo estirar hacia una izquierda sin separarla del abdomen no quiero separar el abdomen tal vez la izquierda un poquito pero que esté bien la rodilla casi en el pecho suavemente bajo el cuerpo, bajo pierna, bajo brazo vuelvo a aliviarme, presiono con las palmas activo el telón presiono pierna con pierna y arriba las dos piernas juntas sin patadas, sin envión, acomodo el sacro imagino que tengo las piernas apoyadas en una pared que no se me vayan hacia atrás ni hacia adelante talones alineados con el sacro, saco cola quiero evitar que se me desaparezca la cronatura lumbar, por eso saco cola las rodillas siempre alineadas con las caderas clavo, saco en el suelo las manos también están bien activas manos para la lupa estiro el peño bien estirados flexiona tobillos estiro flexiona avanza con las rodillas llenas eso te tengo con talones activos y comienzo a bajar y subir las piernas sin llegar al piso si me acuesta bajo poquito hago un movimiento más corto los talones siempre empujan y nunca toco el piso no tomo un pión para subir es fuerza desde el abdomen no hago fuerza ni con el cuello ni con los dientes manos presionan el piso movimientos suaves pronto no paso la línea de las caderas cuando subo con las rodillas próxima vez que llego arriba detengo el movimiento abro las piernas como una vez corta enlazo los dedos de las manos y pongo las manos atrás de la cabeza abajo de la cabeza los codos en el piso hombros también cabeza también codos en el piso abro los codos y trato de apoyarlos empujo con los talones empujo con el sacro trato que las piernas no se me caigan hacia adelante siempre rodillas alineadas con caderas y si cuesta flexiona las rodillas trato de no soltar lo que estoy haciendo las rodillas ahí exhala quiero abrir giro pies tres vueltas a un lado tres vueltas al otro recuerdo que no se muevan las rodillas no solamente los pies detengo el movimiento llevo talones a los glúteos junto planta de los pies llevo pies al ras del piso junto planta de los pies las rodillas se abren hacia los lados y llevo los pies al ras del piso que no se apoyen pies en el aire fuerza en el abdomen pero al ras del piso que rocen rasos que rocen rocen ahí el piso lo siento pero no me apoyo no llevo el peso rodillas más flojas mantengo desde el abdomen y me estiro el aire profundo apoyo los pies y las rodillas fueran más cohabitos trato de no perder la cintura de seguir apoyando el sacro trato de sentir que por la gravedad las rodillas pueden ingresar estando hacia el piso suelto toda la tensión de las cadenas siento que en esa postura de brazos el pecho tiende a abrirse y trato de no abrir costillas homocletos bien apoyados son los homocletos también observo a detalle junto rodillas las llevo al pecho sin sacar las manos de donde están y empiezo a mover rodillas un lado al otro bien cerquita del pecho masajeando la zona lumbar bien apoyado el sacro sin despegarlo de un lado al otro no tendremos en círculos próxima vez me quedo con rodillas en el pecho abrazo piernas observo la espalda larga el sacro bien apoyado los hombros también genero espacio entre la escada vertebra mirando profundo frente a rodillas pierdo la columna y me empiezo a balancear hacia delante y hacia atrás tratando de no tomar un guión buena vez que la fuerza salga del abdomen la pierna siempre pegada al pecho observo cada movimiento y me atracan la mente sin usar las manos mirando los codos desde el pie bien abierto pies al ancho de las escaleras trabajo sin medias venidas afuera no se trabaja con medias pies al ancho de las caderas las chicas que están acá contra la pared si quieren correrse un poquito más que a espacio para estar más cómodos pueden avanzar abdomen bien apoyado camino bien adelante del ejercicio del máscara abdomen apoyado flexiona las piernas hasta que se apoye el abdomen larga la respiración talones siempre un poquito hacia afuera genero largo de los pies una mano cada codo trato de ir meter el dedo pulgar en la parte interna de cada codo y presionar con ese dedo hacia el suelo agrandando esos cuadrados que se alman entre hombros y codos más peso metatarsos trabajo en estirar las piernas sin que se note visualmente pero internamente tengo que sentir que estoy trabajando y cada vez aunque sea medio milímetro trato de avanzar para darle salud a mi columna los hombros no vuelven más peso metatarsos más estirar hacia el cielo flexiona talos punto de rodillas apoya el abdomen y apoya el pecho la cabeza cuelga cierta brazos manos acostadas a los pies sin peso palmas al cielo manos que le vean atrás de los pies peronillas que le vean el piso hombros que le vean hacia el cielo alargo la columna mi prioridad es alargar la columna no es frente a rodillas eso ahí la cabeza cuela ahí va me agarro las crestas los besitos de las paderas cuatro dedos de las manos en la panza de los colores en la espalda tiro dedos hacia atrás para tomar la cola llena eso y pongo la columna paralela al piso nada más nada más eso firme cada detalle estiro el cuello la reflexión manos tiran de línea hacia atrás y llevo el peso a metatarsos sacamos la cola ceci más 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 ahí va lo que también eso estiro brazos al frente con las palmas al cielo manos al ancho del hombro sigo mirando el piso imagino que quiero poner la perotica de tenis entre cada hombro y cada oreja rota 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 quiero tocar para ventanas y ahí les estira de las caderas y bien desde las caderas subo flexiona rodillas y vuelvo hacia delante agujando agujando pecho quiero llevar con las manos al piso inhalo profundo miro al frente con el cuerpo el hombro imagino la cobra la coquilla y vuelvo a bajar y de nuevo inhalo bajo exhalo bajo y te voy a ir abajo por eso metatarsus quiero apoyar el pecho los hombros así que las rodillas más friccionadas de siempre y voy a bajar la cola friccionando más las rodillas como si me sentara en un bandito rodillas en línea con el línea con rodillas miro al frente tiro brazos empiezo a bajar más la cola y subir el torso una catástrofe bien exagerada y solamente los pies estirar el pecho salud punto pies rodillas siento contacto con el palma todos apuntan hacia el suelo relajando hombros presiono pierna con pierna quiero juntar un poquito de los pulgares separar un mismo entre los talones peso hacia los talones empujo con los pies si querés con cada detalle entre los pies hacia la colombia genero espacio entrecada vértebra bajo los ojos mirando en el suficio brazos se acostó a los ruedas contra dasana para nos mirar adelante arriba burba dos pasanas no modifico nada solo movimos brazos no quiero ir hacia allá atrás quiero sentir como los brazos encajan en los hombros flexiono rodillas flexiono caderas pero no quiebre cintura peso a talones saco cola apoyo autómenos apoyo pecho apoyo manos al lado de los pies ahí veo cuando puedo estirar mi pierna pero quiero estar apoyando el pecho manos al lado los pies más adelante empujo con ellas y le pegamos un video de la mano y miro al frente en la rotonanza en el peso están en los brazos empujo con ellos queremos sacar el peso de los pies y voy a conectar a los derechos a los derechos y el pie atrás le damos al piso si te hace más caderas miro al frente trato de empezar a incorporar la cadera a poco talón izquierdo al lado izquierdo los hombros siguen cerrando las manos los rotos los hombros las dos rotan hacia atrás y el pie atrás a tabla avanzo con los hombros apoyo a rodillas si necesito puedo presionar un poquito más o más arriba go adumpa mano clara estiración la mano profunda alineo cada detalle talón derecho y otro derecho estiro el empeño paso a pata de arco miro las manos hombros sobre manos rodillas al pecho y entre las manos el pie no te la paso en la capa rodando lo acomodo me tomo el trabajo abro el pecho rodos los codos izquierdo al lado derecho abro menos apoyado y el pie no te la paso y el pie no te la paso y el pie no te la paso cada uno subrimos no me apuro talón derecho y el pie no te la paso paso a pata de ave hombros sobre manos pie entre las manos pie y el pie no te la paso abro menos abro menos abro menos abro menos la cuerda y el pie no te la paso developed y el pie no te la paso abro menos Salto bonito. Salto bonito. Salto bonito. Uno. Abundo a mandala. Pierna derecha arriba. Siente esa línea cadena. Estiro un pequeño. Pierna estirada. Barra de ave. Miro las manos. Hombre sobre mano. Mando y ya el pecho. Piedro de las manos. Manifiar la derecha en el piso. Brazo derecho arriba. No se abran a la derecha derecha. Mano derecha al piso. Pierna derecha atrás. Salto bonito. Salto bonito. Salto bonito. Abundo a mandala. Bien. Pierna izquierda arriba. Peta de ave. Con las manos. Hombre sobre mano. Abro de la derecha el pecho. Abriendo manos. Más derecha al piso. Brazo izquierda arriba. Mano izquierda arriba. Piedra izquierda arriba. Saturamos. Miro hacia atrás. Uno. Abro. Tres respiraciones. Esas que necesitan. Espantan en la boca bien. Abro de la derecha hasta el piso. Abro de la derecha. Tres respiraciones. Termina presionar rodillas y saca colas. Si quieres acercar la paz a las piernas. Te mirás el ombligo. No sabes no mirar cuando yo te doy la indicación. Cuida tu cuello. Un poco con las manos. Piedos bien abiertos. Quiero presionar con cada músculo entre las manos. Las colas más arriba. Arriba talones. Miro las manos. Colas talones. Bien atrás y abajo. Un poco con las manos. Colas talones. Miro las manos. No dejo de mirar. Salto para mí. Abro de la derecha. Ahora, si hago ruido, no salto. Aprendo a fluir. Y si no, a mí. Cuido mis rodillas. Manos al lado de los pies. Abdomen apoyado siempre. Alargo columna. Con la orilla que es ir al piso, ¿no? Frente a las rodillas. Quiero alargar, alargar, alargar. Flexionar rodillas. Eso. Acabezas. Bukatasana. Bien desde la cadera. Estiro pierna. Saludo. Brazos al costado del cuerpo. Aniro. Bukatasana. Bukatasana. Pretorio. Utanasana. Rodillas juntas. Rodillas siempre alineadas. Con talones. Codos quieren hacer plazas y melos. Y atrás. La cabeza cuelga. Atla Utanasana. Largo columna. Salto para mí de atrás. Atabu. Yajirando. Medio centrando. Murmamukha. Adomukha. Pierna derecha arriba. Sin abrir la cadera. Estiro el empeño. Trato de imaginar que quiero presionar algo entre cada pierna. Y el peso sigue la pierna de atrás. Puedo presionar un poquito la rodilla izquierda. Rodilla el pecho. Hombros sobre manos. Y entre las manos. Mano izquierda. Queda en el piso. Brazo derecho al cielo. Apoyo el lateral de afuera. Del pie de atrás. Y voy abajo y stasana. Puedo dejar el pie a mitad de camino. En el medio del mar. Mirando hacia el lateral. El pie. La rodilla de atrás no está apoyada. Apoyo el lateral del pie. La lanzón. Empujo con las laderas hacia el cielo. Empujo con ese brazo izquierdo. Hacia adelante y hacia el piso. Por eso la mano va un poquito más adelante que el hombro. Relleno el centro de unos teatros. Si puedo mirar las manos arriba. Puedo agarrar rodillas. Puedo hacer lo mismo si fuera árbol. Voy a buscar agarrar lugar. Tabla. Ya te la pongo en el chiquilanga. Y ropa. Adho mukha. Piedra izquierda arriba. Estiro bien el empeine. Estiro presionar. Planamos pierna. Siento como salto de unillo. Salta pierna ahí. Rodilla el pecho. Hombros sobre manos. Y entre los manos. Mano derecha acá en el piso. Brasa izquierda al cielo. Apoyo el lateral. Pedal pie atrás. Y voy a valli. Tazana. Tomás suave posible. Sin apuro. Empujo con el brazo derecho. Empujo con las caderas al cielo. Más arriba las caderas. Trato de no desplomar. Trato de seguir rellenando ese centro de homóplata. Como si metiera un poquito el pecho. Activo el ritmo. Me empujo con esa mano de abajo. La mano arriba tiene que tocar el cielo. Trato de olvidar y sacarle el peso a la de abajo. Tabla. Chaturamos. Desplomar. Un romper. Adomper. Apoyo modillas. Cuatro apoyos. Llevo las manos lejos y bajo el pecho. Mientras tanto siguen apoyados. Si mi cuello está bien, no puedo pegar. Si no, al frente. Mientras tanto siguen apoyados. No es con el talón de Jenny. Hacen cuatro apoyos y avanzas con el pecho. Más, más. Eso. Quiero estirarme tanto que quiero que las axilas lleguen al piso. El que quiere siempre hacer una postura avanzada puede hacerlo. Avanzá la obra con todo tu cuerpo. Un poquito más. Ahí. Apoyo la frente. Estiro los empeines. Empujo con las manos. Hasta que la cola llegue a los talones. Empieza la frente con la mano. Cuando llegue a los talones, manos a lavar los pies. Y descanso. Un poquito más. Esa. Un poquito más. Un poquito más. Paso de dort. Por otra. Esa. Exa. Tiro brazos a la planta, brazos activos, aplausos en las brazos y voy a cuatro pozos. Roto bien los codos hacia atrás y los brazos apoyados, brazos. Las manos siempre tienen que mirar hacia adelante, los dedos bien abiertos y me fijo que el codo rota hacia atrás sin mover la mano, activando bien los culos percolables, rellenando el centro de homóplatos y pego en un milímetro de las rodillas del piso. Sostengo ahí, sigo rellenando el centro, corren y ya quiere tocar la ventana, que no vuelve la cabeza ni que apunte al cielo. Alargo cervical, alargo más doble, termines el abrigo, cola a calones, repujando con las manos sin apoyar las rodillas, cola al cielo. Talón derecho o ante derecho, levanto la rodilla sin levantar la cadera. Abro la rodilla, abro la cadera, quiero tocar a la persona que está a la izquierda y la rodilla quiere ir al cielo, tratando de no llevar el hombro. Derecho, trato de seguir en la nuca, el talón quiere ir al lucio, el empeine está estirado, la rodilla está al cielo, el peso está a la pierna de atrás, avanzo con las hombros, no me va a salir. Y voy con la rodilla al pecho, vivo serpiente activo, bien estirado el empeine, si no me va a costar más, hombros sobre manos. Más rodillas al pecho, más el empeine estirado, roto los codos, pie entre las manos. Firme ahí la base de las piernas, empiezo a sacarle peso a las manos, siempre trato de apoyar las yemas o patas de ave. Y voy a llevar las manos a la cadera, sin levantar la columna. Siento la línea diagonal desde el talón a la coronilla, solamente roto los hombros hacia atrás, si abro el pecho y los codos se apuntan al cielo. Estoy apoyado con el pecho en la rodilla, no levanto la columna. A poco vuelvo la cabeza, siento la línea desde la coronilla al talón, clavo el talón. Y mis manos me van a ayudar a que las caderas no se desalinen, subo suave. Columna perpendicular al piso, y vuelvo a bajar y vuelvo a subir varias veces. Aprendiendo que el movimiento viene desde la cadera. Más arriba y atrás, romina. Más, 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 más. Y a veces ahí va. Trato de solamente tocar con el abdomen, no con el pecho ahora. Próxima vez que llego arriba, ahí me quedo. Un abrazo. Brasos al costado del cuerpo. Lleguen un poquito de buscar y la rodilla adelante. Arriba brazos. Pronto bien los hombros Las palmas quiero que nos permiten al cielo Los codos al piso Salgo en el pecho Flexión la rodilla De atrás Tratando que la columna siga perpendicular al piso Intentamos que la rodilla esté atrás del piso Apoyó la rodilla Y haz otra opción Codo izquierdo Quiere ir a la rodilla adelante Pero me fijo que el saludo sigue en el pecho Que la rodilla no se me pasa hacia atrás No moví el cuerpo Apoyó el pecho Apoyó bien el pie Apoyó bien el pie Apoyó bien la pierna No me va a sentir más A lo bien firme Bien apoyado Y ahora con este codo Quiero estirar ahí Pero sin mover la rodilla Quiero estirar desde el lateral derecho a mi columna Siento como pasa con palma Se presiona Y si puedo Voy a levantar la rodilla de atrás Trato que la cabeza no apunte al techo Si no la ventana es una diagonal La cadena empuja hacia arriba El talón de atrás empuja así levanta la rodilla El talón empuja la rodilla a la rodilla el saludo Siempre se sienten libres de hacer otra postura Otra variante si la saben Manos al lado del pie Pierna atrás Abro Chacrando Una muca A dos muca A la izquierda A la izquierda Levanto la rodilla sin abrir la cadera Abro la cadera Ahora quiero tocar a la persona que está a la derecha Más arriba de esa rodilla Trato de no llevarme los hombros Que sigan siendo adultos A mi espalda y a mis brazos Más arriba de esa rodilla Más el talón de saltar el glúteo Y llevo Rodilla al pecho Hombros sobre manos Más rodilla al pecho Más arriba de ese pie Más estirado el empeine Más rechazo por los brazos Pata de ave Piedra Haciendo bien esa base de piernas La vialcina de columna Apoyando los dedos de las manos Trato de que la rodilla de atrás Esté bien estirada Avanzá y con ese pie adelante Mucho más Eso Manos a cabeza Estoy apoyado en la pierna de adelante Visualmente empiezo a subir y bajar Puede ser tres veces Dos veces No importa Pero lo hago completo La columna bien perpendicular Al piso con esta dasana Bajo Toco el abdomen Vuelvo Sin apurarme Siendo consciente De donde Movimiento Aprendiendo Ampliar el cuerpo La próxima vez que estamos arriba Ahí nos encontramos Uy, salón de arriba Brazos al costado del cuerpo Y arriba Me pongo que la rodilla de adelante Esté bien Arriba del talón Saludo en el pecho Posas juntan al suelo Y suavemente voy a direccionar Las piernas adelante De donde Quedan más del piso La columna bien perpendicular El piso Siempre se esfuerzan las piernas La necesito para mejorar mi práctica Apoyo rodillas suave Pierno la torsión Sin estirar el enveje Al revés Trato que La cabeza Esté apuntando Hacia la ventana No hacia el techo Las caderas suban Y el que puede Va a estirar la pierna Atrás Flexiona más Y la mano adelante Cae Muy importante fijarme Que la rodilla de adelante Siga sobre mi talón Porque es normal Que tiendo a irme de ahí Entonces Observo eso Manos al lado del pie Y al lado Habla Chaturando El Chaturando Curva Adho Muca Adho Muca Apoyo rodillas Al ancho del mat Estiro peines Junto de dos pulgares Con los talones Vente al piso Agarro de la columna Trato que los brazos Se han dado muca La frente del piso Y hacer columna Dado muca Empujo con las manos O tienen que estar en el aire Para que la cola Me acerque cada vez más A los talones Vente 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 no avanzar con el cuerpo cuando levanto los talones, avanzo con la cola al cielo, pero no hacia adelante, sino hacia arriba, sino como usted, eso me asalta, trato de tomar esa conciencia, miro las manos, cola a talones, y voy a saltar a caminar con los pies, podrá curar las manos, empujo con los brazos, podrillas hacia afuera, suelta la pedris, si me cuesta pongo la dedilla abajo a la cola, y ahora hacemos saludos de trabajo, con una línea entre el cobre y corno, trato de que la cumbulita de los codos, esta es la cumbulita de las rodillas casi que se va, trato de no estar ahí abajo, estiro bien el cuello y cierro los ojos, pies o talones, empujo con los pies, activo pelineo, abdomen, manos al piso, empujo con el cuerpo, con intento que se lo avise, si me estás expignándolo, puedo ponerEO la dedilla abajo a los pies, la cara bien arriba, presionar los codos con el que no se le hagan hacia afuera con levantar los pies el otro si no lo levantan los pies estiro los enreites bien arriba la cola rechazo con los brazos activo cuesta la derecha salto camino atrás acá volá yaturanga, reyaturanga uro muca adho muca talo derecho talo derecho rodilla el pecho hombros sobre manos adho muca de nuevo para atrás la pierna al cielo estirada vuelvo a tabla con rodilla en el pecho vuelvo a adho muca con la pierna arriba y detrás y varias veces ahí cada uno a su ritmo tratando de mantener la alineación de no tener las patadas de ser consciente, suave puedo hacerlo rápido si estoy consciente de lo que estoy haciendo próxima vez metido con la rodilla al pecho paso a pata de la ave llevo la rodilla bien hacia la derecha y al piso no es acá es casi afuera de la mano puedo poner el ladrillo abajo del glúteo derecho ya que vamos a estar ahí un ratito puedo ponerlo alto, bajo pero lo importante es que las caderas estén alineadas cubis al ombligo no quiero poder querer bajar más hasta la itzi es muy difícil tener el cubis hacia el ombligo si estoy apoyando la cola y no querré cintura primera opción mano en rodilla y pie presiona el pie de la rodilla también empuja estoy ahí en el ojo está bien activo pero no desplomando el que puede puedo hacer con todo el cuerpo arriba abro enlazo voy hacia atrás como si el pie quisiera agarrar las manos la teta al revés y quiero agarrarla con las dos manos o con el cinto el pie bien atrás recuerden mi objetivo es que la cabeza vaya hacia el pie así que no me quiero ir hacia adelante el pie atrás un poco con el pie acá lo bien suave los movimientos van a ser testados eso pero no quiero tapar la glúteo el pie quiere empujar hacia atrás cabeza hacia el pie y cae me quedo con la mano izquierda y estiro el brazo derecho hacia adelante trato de no eso voy a poner la glúteo voy a poner ahora la palma que está cayendo todo así acá es el pie más alto voy a poner la palma izquierda la palma izquierda en el empeine y el codo se flexiona primero hacia arriba así el talón va a sacar el glúteo la mano del cinto se cae la mano del cinto el que puede va con el pie en la parte interna del codo el que quiere hacerla completa puede probar también después suavemente suelta el pie y descanso sobre la rodilla si caigo sobre la rodilla es que la tenía que haber sacado un poquito más afuera ya con ladrillo ahora sí lo tenía ya con ladrillo ahora sí lo tenía que hacerla ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que si llega a mi pie, sácalo. ¿Qué duele? Bien, la cintura. Tienes que crecer. ¿Tocá con tu mano o la otra mano? Eso. Trato de no desplomarme. Sí, sí, sí. Y no estiré. Entonces, empiezo a poner la grilla. Prueba a quebrar. Vamos a poner la grilla. Otro oración completa. Llevando la cabeza al pie. Llevando la cabeza al pie. Haciendo la silla. Un buen desplazamiento. Cuando los pies se desplomado. Los controles como van, va. Viene, su caraate para el fin. Pasen su repito. Y vamos. Bueno. Me acuerdo que si la aburrilla está en mi pecho es que me faltó abrirla más Manos abajo del pecho Apoyo pera, posamos las manancias y subo suave Apoyo a la izquierda, traigo pierna derecha, mira a la izquierda para alinear las tibias Ahora al otro lado Ahí está, avanzamos todavía más con el pie Más adelante Pies flexionados Saco cola Quiero irme hacia adelante Apoyo codo Eso me separa a la izquierda Si, no pasa nada Si, no pasa nada Si, no pasa nada Si, si Si, si Si, no pasa nada 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 Miramos ahora el abdomen, el que puede va a trabajar en piernas sin separarlas del pecho. Puedo de columna, me miro en el contigo, enciendo el sacro. Manos a buscar los gemelos, activo bien las piernas, estirando bien, presionando. Viendo con piernas, metiendo el brazo al piso. Activo glúteos, saludo en el pecho, respiración básica, fuego. Sin necesidad de levantarme, me explico si estoy apoyado en el mato del piso. Me delizo para abajo, si es necesario. Pies cerca y ilustreos, brazos al paso del cuerpo, se ruban dasana. Me dio cuenta. Separamos los pendores. Enlazo los dedos de las manos. No me agarro los pies. Enlazo los dedos de las manos. No muevo el cuello para nada, porque estoy llevando mucho peso. Si, las cebillas son... Enlazo los dedos. Bien, despido. Camino con los hombros hacia adentro. Ahora si quiero hueco y no moterlos. Los pies empujan todo el tiempo. Las rodillas quieren agarrar algo. Presiona mis manos. Esa fuerza. Hombros hacia el piso. Pelas hacia el pecho. No hacia el cielo. No exagerar. Más empujo con los pies. Más empujo con la pelvis. Más atrás y gana tus pies. No, atrás. Más arriba la pelvis. Suavemente. Siéntese enlazar los dedos de las manos. Me siento en las manos. Junto planta con planta. Como van la conasana. Y abro las rodillas hacia los lados. Los pies están en el piso. El que puedes, se agarra los tobillos. Pies juntos. La conasana. Y quiero agarrarme los tobillos. Voy a redondear y la lumbar mucho. Está bien. Por arriba se vuelvo. Por abajo también. A ver si están estirados. Pero nunca vas a llegar a los pies. Exacto. Ahora el pecho. ¿Se aflojan los luchos? ¿Se aflojan los luchos? ¿Se aflojan los luchos? ¿Se aflojan los luchos? Sí. Sí, sí. Puede soltarlas. No se faltan los pies activos. Suavemente desalmos. Se mueven las manos. Pienso en el pecho. Pienso en el pecho. Gracias.